Y de piura nos trasladamos hasta Huaraz porque el procurador legal de la Municipalidad Provincial de esta misma indicó que detectaron presuntas irregularidades en los estudios para la adquisición del terreno para el futuro mercado mayorista, el cual hoy no tendría valor, todo se realizó en la gestión anterior. El procurador legal de la Municipalidad Provincial de Huaraz indicó que se habría detectado irregularidades en los estudios para la adquisición del terreno del futuro mercado mayorista, lo cual hoy no tendría valor por cuánto se vienen haciendo las investigaciones respectivas. Cabe indicar que esta adquisición de los terrenos y los pagos de estudios previos se hizo en gestiones anteriores a la actual. Sí, efectivamente ya hace una semana y media aproximadamente que ya se ha accionado la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Anticorrupción por los delitos de conducción peculado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra los funcionarios y autoridades heridas de las dos últimas gestiones, a raíz del cual de que hemos encontrado elementos de convicción suficientes y razonables que harían la presunción de que se hubiera cometido o accionado no hechos ilícitos de connotación penal. Por lo cual amerita que a través del Ministerio Público se profundicen las investigaciones a fin de verificar grados de conformidad de observación o sanciones penales que correspondan contra lo que resulta responsable. Gracias por ver el video.